La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada Lo que baila está brotón, lo que toca está brotón Eso no se puede dar con ritmo en el corazón Si al vino nací, nací, porque así lo quiso Dios Si al vino nací, nací, porque así lo quiso Dios Bendito para que bailes, tan bien como lo hago yo Bendito para que bailes, tan bien como lo hago yo Lo que baila está brotón, lo que toca está brotón Eso no se puede dar con ritmo en el corazón Todos me vienen a ver, por la gracia que yo tengo Todos me vienen a ver, por la gracia que yo tengo Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo Y si tú quieres gozar, ven acá que te entretengo Que baila está brotón, es lo que toca el tambor Es lo que quiere cantar, cogerlo en el corazón ¡Un abrazo! 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 Gracias.